Buenos días queridos alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema siempre deseando que todos ustedes se encuentren bien de salud, en unión de toda la familia como hemos venido desarrollando los temas, ustedes tienen que hacer o transcribir en su cuaderno hacer las actividades y luego enviarlo para yo poder revisarlo y colocarle sus notas a jóvenes, muy bien, acá les estoy mostrando dos dibujos, cierto, muy bien un grupo de personas que están en la calle, caminando, unos cogiéndose del otro así a hacer una protesta vamos a decir, porque estamos viendo el otro dibujo que están protestando, tanto civiles como militares, no, no es cierto, muy bien entonces vamos a hablar hoy día sobre la revolución cubana, ya jóvenes la revolución cubana es el término con el cual se designa al derrocamiento del gobierno del dictador Fulgencio Batista, a manos del movimiento 26 de julio y al establecimiento del nuevo gobierno cubano de corte socialista liderada por Fidel Castro en el inicio de 1959 pues la revolución se inicia con el asalto del cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y finaliza el primero de enero de 1959 cuando Batista huye del país y entonces estos señores estaban en contra del gobierno, sobre todo el pueblo, no es cierto muy bien, ¿por qué? porque era Fulgencio Batista este gobierno, no, era dictador estaba contra el pueblo, ya, muy bien, vamos a ver la enmienda del pacto, el agregado a la constitución de Cuba el periodo de la primera ocupación militar estadounidense de 1899-1902 y que respondía a los intereses de los Estados Unidos el 28 de febrero de 1901 el senador estadounidense Orville H. Black propone enmendar la ley de gastos del ejército, incluyendo las relaciones entre el nuevo estado independiente cubano y los Estados Unidos por el cual permite la intervención política militar de Estados Unidos en Cuba y restringe las relaciones exteriores de la isla el 12 de junio Cuba decide incorporar estas enmiendas a su constitución con 12 votos a favor y 11 en contra bien, entonces, ¿qué quería Estados Unidos? tomar posesión de esta isla, ya, y hacer su sistema económico o monopolizado a través del comercio el contexto de la revolución desde que se independizara de España a refiero a Cuba la vida política había estado condicionada por las relaciones que mantenía con Estados Unidos ¿por qué? porque Estados Unidos apoyaba económicamente ya hasta 1993 en la constitución cubana existía una cláusula conocida como la enmienda que permitía la intervención norteamericana en la isla para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos de ese país en el año 1952 las empresas norteamericanas controlaban casi todo el sistema económico de Cuba debido al malestar social del general Fulgencio Batista da un golpe de estado a Carlos Prío Socarras presidente pro norteamericano Batista en el poder continuó bajo la dependencia de Estados Unidos mientras que la corrupción seguía en aumento causas de la revolución de Cuba el régimen autoritario cuando hay un régimen autoritario la población no está conforme con ese gobierno sobre todo dictatorial no es cierto más de 30 años tuvo Fulgencio Batista en el poder la conflictividad socioeconómica que quiere decir que había desempleo no había mucho trabajo los bajos salarios que se daban a los agricultores o jornaleros de las empresas o de las industrias no es cierto no estaban conformes con ese salario entonces es así que reclaman y prioridad de cargo a los extranjeros era demasiado notoria o sea venía un extranjero con dinero y empezaba a a este ser su su fábrica su industria entonces a ellos más los consideraban que a la propia gente cubana la dependencia económica del exterior y sobre todo de Estados Unidos la tradición de corrupción mala administración la falta de similidad entre dos problemas sociales había empezado durante el régimen de José Miguel Gómez 1909 1913 y toda esta conflictividad se agudizó durante el régimen de Batista jóvenes muy bien entonces continuamos la revolución cubana la revolución cubana muy bien el 10 de marzo de 1952 Fulgencio Batista quien ya había gobernado Cuba entre 1934 y 1944 desencadena un golpe de estado que derriba al gobierno de Carlos Prío Socarros corrupto presidente de la república neocolonial así Batista invalida las elecciones que se avecinaban donde debía resultar claro ganador el partido del pueblo cubano un joven abogado se opone al golpe militar llamado Fidel Castro Rus Fidel Castro crea una junta clandestina de jóvenes y estudiantes junto con Abel Santa María muchos de ellos del partido del pueblo cubano y asaltan la segunda fortaleza militar de Cuba el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 en la ciudad de Santiago de Santiago de Cuba y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayano ambos en la parte oriental en la isla de Cuba el asalto fracasó y muchos de los involucrados como Abel Santa María fueron asesinados por la represión de la dictadura de Batista Fidel Castro su hermano Raúl Castro Francisco Medina fueron tomados prisioneros donde lograron sobrevivir enfrentados a un tribunal Fidel Castro pronuncia su alegato de autodefensa condenadme no importa la historia me absolverá tras 22 meses de prisión de la isla de Pinas Fidel y su compañero son amnistiados por el régimen de Batista Merced a la presión popular al comprobar la imposibilidad de la lucha política pacífica Fidel se dirige a México organizando una expedición para trasladarse a Cuba y comenzar una lucha armada a la que se suma Ernesto el Che Guevara y Camilo Cienfuegos ya antes de partir de Cuba se había creado formalmente el Movimiento 26 de Julio el 2 de diciembre de 1956 en sus costas orientales provoca el alzamiento con Fran Pais en Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956 no cumplió sus objetivos de distraer a las tropas de Batista para el desembarco los expedicionarios sufren una derrota en Alegría de Pío dispersando a 82 combatientes que llegan a la cordillera de la Sierra Madre en enero de 1957 la guerrilla realiza sus primeras acciones con pleno éxito durante todo el año de 1957 la guerrilla crece y se fortalece para 1958 se convoca la huelga general revolucionaria del 9 de abril y fue mal que fue mal planificada es sufocada por el gobierno que semana después las fuerzas revolucionarias inician una ofensiva general en la Sierra Maestra para destruir a las guerrillas la ofensiva es derrotada en batallas de Eljigue y Santo Domingo y destruyen al enemigo fracasada la ofensiva y con las armas capturadas se crean varias columnas guerrilleras más dos de ellas comandadas por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara realizan la invasión al occidente del país parten de la Sierra Maestra en agosto de 1958 y llegan al centro de la isla en octubre una vez en el centro de la isla las fuerzas guerrilleras del directorio revolucionario y el Partido Socialista Popular comienzan una campaña donde toman todos los poblados en el oriente las fuerzas rebeldes cercan las principales ciudades para fines de diciembre de 1958 la embajada de Estados Unidos comienza a buscar vías para evitar el triunfo rebelde se realizan elecciones en noviembre de 1958 los revolucionarios no reconocen sus resultados y el 31 de diciembre cuando las tropas del Che Guevara prácticamente ya han tomado la ciudad de Santa Clara las tropas de Fidel y Raúl se preparan para tomar la ciudad de Santiago de Cuba Batista huye hacia Santo Domingo con un numeroso séquitos de seguidores la embajada de Estados Unidos trata de organizar una junta militar que fue denunciada por Fidel Castro que llama a la huelga general y ordena a sus comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos avanzar hacia la Habana y tomar las instalaciones militares de la capital hecho que se produce el 2 de enero de 1959 a partir de entonces históricamente se toma como fecha del triunfo de la revolución de 1 de enero de 1959 Manuel Urrutia es nombrado presidente y a sus dimisiones dimisión meses después asume Osvaldo Dorticos el cargo siendo primer ministro Fidel Castro muy bien jóvenes aquí vemos pues a el Che Guevara a Manuel Urrutia y Fidel Castro y aquí lo vemos al Che Guevara muy bien jóvenes eso es todo concerniente a la revolución cubana jóvenes van a enviar sus actividades van a desarrollar el libro de la página 109 110 y 111 nos estamos viendo cuídense conozco de la Un par un par un par un par